Seguimos con las cuestiones de privilegio, la diputada Alicia Terada. Diputada Alicia Terada, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Disculpe que me desmuteé porque no me podía desmutear. La escuchamos. Bueno, vengo en función del artículo 127, inciso 6 de nuestro reglamento, a plantear una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la titular de ANSES, Fernanda Raberta, y contra el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moromi. ¿Cuál es el motivo? El grave perjuicio patrimonial que se le produce a nuestros jubilados y a quienes venimos defendiendo sus derechos e intereses. Esto tiene un origen. El origen es la Ley de Emergencia Previsional, sancionada en diciembre del 2019, que suspendió la movilidad jubilatoria establecida por Ley 27.541. Cuando en esa oportunidad debatimos esto, dijimos que la variable de ajuste era a nuestros jubilados, que esta ley era inconstitucional y que iba a producir nuevamente gran litigiosidad. Hecho que ocurrió. Continúa con los DNU que prorrogan la suspensión de esta movilidad jubilatoria y aplica los porcentajes abdojadizos e injustificados, de manera que no se sabe de dónde surgen esos porcentajes. La justicia ya ha comenzado a resolver los planteos de inconstitucionalidad y así tenemos que la Cámara Federal de Paraná ya declaró, en el caso de Cabrera Roque, la inconstitucionalidad de estos decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente de la Nación. Y también el juzgado federal de Salta ha planteado la inconstitucionalidad de la suspensión de la movilidad jubilatoria. De hecho que últimamente se había anunciado por parte de Fernanda Raberta como titular de ANSES, que en el mes de diciembre se iba a dar un 5% de aumento a todos nuestros jubilados. Pero posteriormente nos enteramos que cuando se hace la presentación del proyecto de ley por parte del oficialismo, nos encontramos con la triste novedad y una nueva burla a nuestros jubilados de que en realidad ese 5% de aumento no va a pertenecer al mes de diciembre, sino que va a integrar lo que en definitiva resulte de la movilidad jubilatoria que se establezca en el mes de marzo del 2021. Entonces, sinceramente creo que nuevamente nuestros jubilados no solo han sido engañados, sino que han sido burlados quizás en su buena fe de creer que iban a tener un 5% de aumento durante el mes de diciembre. Y por supuesto, la verdad es que, señor presidente, yo me pregunto, ¿dónde están todas las personas, los sindicatos, todos los que integraban la oposición en ese momento, en el 2017, que concurrieron a las plazas de los dos congresos, que impidieron que se pudiera sesionar para tratar lo que en ese momento era una modificación de la movilidad jubilatoria, luego sancionada por ley 27.541? Bueno, me pregunto, ¿hoy están todos callados? ¿Nadie desean defender a los jubilados? ¿Hoy qué más lo necesitan? ¿No se manifiestan? ¿No se expresan? Quizás también el hombre, el hombre del famoso mortero casero, que con tal intolerancia y violencia también se manifestó, y que hoy por hoy ninguno de todos esos sectores, que en su momento estaban organizados evidentemente por la entonces oposición, para impedir el tratamiento de esa modificación de la movilidad jubilatoria. Pero le digo, señor presidente, que yo siento un dolor profundo, porque siempre he trabajado en defensa de los jubilados y siento el dolor por no poder cumplir con la manda constitucional del artículo 14bis que establece una garantía de jubilaciones y pensiones móviles para garantizar a nuestros jubilados un haber digno. Pero también decirle que de Juntos por el Cambio seguiremos votando en contra de todas aquellas leyes que vayan contra los intereses genuinos de nuestros jubilados. Y hoy, por suerte, la justicia comenzó a declarar la inconstitucionalidad de todo este tipo de leyes y que seguramente también va a resolver la inconstitucionalidad de la nueva fórmula jubilatoria, que en realidad no es una nueva fórmula jubilatoria. Es la misma fórmula jubilatoria durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que reduce inclusive los aumentos jubilatorios en vez de cada tres meses, cada seis meses, y en realidad es un gran retroceso y un grave perjuicio patrimonial para todos nuestros jubilados nacionales. Es por todo ello mi planteo de cuestión de privilegio en función de todos estos detalles que usted lo conoce perfectamente, señor presidente, por ser también el presidente de la Comisión de Legislación Previsional. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Terada. La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. La cuestión de un sistema de Settings. ¡Gracias!